Digo, pero ¿cómo que todos hacemos lo mismo? Que no todos hacemos lo mismo. Que hay gente que se frega sus cosas incluso antes de comerlas. Es que ella es así. No puedo. Ella, a Diana, le gusta cocinar y no le gusta fregar. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Cristina le cuenta a Maripili lo que ha pasado anoche, donde habían bastantes trastes ahí todos sucios, y lo que fue, Patricia los recogió de la mesa y los llevó a la tarja. Pero vale, Patricia ya no tenía que lavarlos, así que hablaron con todos ellos. Y bueno, lo que es, Alan y de Romé en algún momento estaban diciendo que no, que no eran todos de ellos. Y menciona, vale, me estás diciendo que la olla para estar horneando pasteles no es tuya. Y menciona, por favor tía, joder, como si yo o Patricia se decidieran hacer algún pastel en algún momento. Y menciona lo que es Maripili. Ella le gusta cocinar, pero no le gusta fregar los trastes. Y menciona, y encima el Romé mencionando, miren, aquí hay cosas de hace dos semanas. Y este tiene list, en juego de bucar. Menciona que, me estás diciendo que lo vayamos a mandar al laboratorio para saber de quién es la boca. Joder, tío, como si fuera de tu hermana. Y se empiezan a reír. Y lo que es, Maripili menciona. En la boca de él. Claro, es que. Qué idiotas son. Qué idiotas son. Cómo van a pensar eso para estar viendo de quién es la boca. Y se empiezan a reír. Y bueno, Maripili menciona que ella se peleaba con todo el mundo para que fueran limpios. Y por más que hacían, no lo hacían. Y ahora, pues, van a tener que también hablar sobre este tema. Sobre ella. También aquí no queremos gente que no hace nada. Así como utilizan, tienen que hacerlo. Y menciona Cristina, claro. Y encima hay gente que también nosotros tenemos que ir y a lavar esos trastes. Porque no es como que los laven tan bien. Y mejor nos tenemos que volver a lavar antes de usarlos. Bueno, vamos a ver el día de hoy la guerra. Porque está bien declarada. Entre cuarto fuego y cuarto tierra por la limpieza esta vez. Ahora ya no es la comida. Ahora ya va a ser la limpieza también. Y de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.